Bueno, la verdad que bastante, estamos claros y conscientes que no podemos cometer errores, el más mínimo te marca la diferencia del partido y creo que eso nos pasó a la cuenta, ya que veníamos haciendo un gran cometido hasta el primer gol y después creo que fue una constante durante el partido. ¿Conforme en términos personales, cómo has iniciado el torneo? La verdad que lo más importante siempre va a ser el equipo, si no conseguimos los puntos se nos complica bastante, el rendimiento individual y para mí siempre va a ser más rescatable lo que podamos hacer en un conjunto. Pero has tenido, me parece, el mejor inicio en lo que ha corrido tu carrera, lo que al juego se ha visto sumado también con presencia de goleadoras. Sí, la verdad que he podido ayudar al equipo en esa faceta y es gracias a ellos también que se dan todas estas situaciones de juego, porque mis compañeros me dan la confianza necesaria para poder desenvolverme de la manera que yo crea correspondiente y mientras yo pueda ayudar y colaborar en todas las facetas del juego, la verdad que lo voy a intentar hacer. Han habido varios jugadores de la primera vez en los microciclos de Martín Lazarte, ¿sientes que necesitas o que mereces una oportunidad? Sí, la verdad que yo quiero eso, trabajo constantemente para aquello, en la parte personal. Si bien la grupal para mí es lo más importante que es conseguir el ascenso, pero es una de mis metas, me tracé esto hace bastante tiempo y creo que haciendo las cosas así voy a estar mucho más cerca de poder conseguirlo.